Con 17 millones de quintales de azúcar, esperan crecer en la zafra 2017-2018, que se traduciría en un incremento de por lo menos un 10% a la producción nacional, explicaba Mario Amador. Desde hace unos 5 años aproximadamente empezamos a generar la expectativa de que íbamos a llegar a 17 millones de quintales. Los dos años siguientes, ese año digamos tuvimos un buen crecimiento, llegamos a 16.4 millones de quintales, que es el récord de producción que tenemos hasta la fecha. Después de eso tuvimos los dos años de sequía, la producción se bajó fuertemente, el año 2015-2016 bajamos hasta 13.7 millones de quintales, después de estar en 16.4 bajamos a 13.7. El año pasado ya vimos una producción importante, llegamos a 16.100 millones de quintales y eso nos puso de cara a una expectativa de crecimiento y desarrollo posterior. Este año los ingenios sembraron un poco más de caña, pasamos a sembrar 109.000 manzanas de caña y entonces con la calidad de invierno que hemos tenido, con la cantidad de agua y sobre todo con la distribución del agua y las horas sol que hemos tenido, creemos que vamos a tener una producción similar por lo menos a la que tuvimos ese año en cuanto a producción agrícola. Eso nos daría una producción de más de 8 millones de toneladas de caña que nos podrían poner de cara a una producción entre 16.5 y 17 millones de toneladas y podríamos llegar hasta 18 millones de quintales, perdón, de azúcar, pues todo se diera bien. Esta sería una cifra récord en la historia del país, porque hace cinco años, en el mejor momento hasta esa fecha, solo habían logrado 16.4 millones de quintales del rubro. Básicamente inversiones que se han realizado, los ingenios invierten fuertemente en caridades, en variedades, en sistemas de siembra, sistemas de riego, equipos de molienda para sacar mayor cantidad de azúcar de los jugos que llegan, equipos de fábrica, en fin, se hacen una cantidad de inversiones todos los años para poder responder a la presión que tenemos para hacer cada vez más eficientes la industria. ¿Con este progreso podremos esperar bajas al precio del consumidor nicaragüense? No, mira, el precio interno tiene estabilidad. Nosotros no podemos variar en función de la producción de un año, porque entonces hace tres años que bajamos de 16 millones a 13 millones de quintales, hubiéramos tenido que subir el precio un montón, ¿verdad? Entonces nosotros procuramos tener una estabilidad de precio y es lo que hemos hecho en los últimos 15 años aproximadamente, que tenemos un precio que no afecta al consumidor y que no afecta a nadie, pues un precio más o menos estándar. Pero agregó al final que durante los últimos 20 años han luchado por mantener el precio del azúcar más bajo a nivel centroamericano. Informando en Noticias 12, Norman Nova y Siga Girón.